esta entrega del camino Mujeres Libres y Seguras agradeciendo nuevamente el que estén acompañándonos desde sus hogares. Damos inicio a este momento saludando a quienes acompañan a nuestra alcaldesa. Se encuentra presente en representación del director territorial en reforma, el Jun de Desarrollo Social, Roberto Carlos López Estaba. Se encuentra también con nosotros y damos la bienvenida al director general de gobierno y protección ciudadana de Iztapalapa, el licenciado Carlos Cervantes Godoy. A la directora ejecutiva de cultura en la alcaldía, la licenciada María Antonieta Pérez Orozco. Al director general de obras y desarrollo urbano, el arquitecto Raúl Basulto Lugiano. Presidiendo este momento de entrega, nuestra primera alcaldesa en Iztapalapa, la licenciada Clara Procalamorina, quien les saluda y les invita por favor a acompañarnos con una cuenta regresiva desde sus hogares que dice cinco, cuatro, tres, dos, uno, cero. Es así como hemos dado por inaugurado este camino, mujeres libres y seguras, y les invitamos por favor a seguir esta transmisión en vivo desde sus hogares, donde en este momento les da a ustedes la bienvenida el HUD de desarrollo social en la territorial reforma, Roberto Carlos López, enseñado. Muy buenas noches a todos los presentes, bienvenidos a la colonia leyes de reforma tercera sección, a la venida guerra de reforma. Agradecemos la presencia de todos los que nos acompañan y bienvenida alcaldesa, bienvenidos compañeros, a su colonia. Muchas gracias. Continuamos con la intervención y los detalles de la obra en voz del director de Obras y Desarrollo Urbano, el arquitecto Raúl Basulto López. Gracias, buenas noches a todas y todos, y a los vecinos que nos siguen a través de las redes sociales, y también aquellos que desde su ventana o de su puerta nos escuchan, estamos aquí para entregar de manera simbólica este camino de mujeres libres y seguras, que se realizó en la dirección territorial de reforma, particularmente aquí en la calle Guerra de Reforma. Es una vialidad, es una calle que se transita mucho porque tiene mucho equipamiento cultural, deportivo, de mercado, etcétera. Es una vialidad que también se toma el transporte público, y nos parecía importante que este tipo de avenidas se pudiera recuperar, porque es por donde la mayor gente transita muy temprano, muy noche, de sus calles, de sus casas a sus trabajos, y bueno, pues, le incluimos dentro del programa, y quiero comentar algunos datos relevantes que se hicieron. Es una calle muy ancha, como la puede notar, son tres carriles de ida y tres carriles de regreso, tiene un camillón, eso hace que sea una calle muy ancha, y que nos obligó también a colocar un número importante de luminarias. Se colocaron quinientas cincuenta y seis luminarias a lo largo de este camino, que son un kilómetro dos ciento cincuenta, que inicia aquí en el eje cuatro, en esquina con el eje cuatro, y concluye el canal del moral, que se conecta con el otro camino que el gobierno de la ciudad hizo, que es una vialidad primaria, así que se interconectan los caminos seguros. Prioritariamente se colocan luminarias que iluminen la banqueta por donde transitan los peatones, se colocaron setenta y seis luminarias peatonales, más otras setenta y seis reflectores que también ayudan a la iluminación peatonal. Adicionalmente se hace un trabajo de la imagen urbana, donde se hacen las podas, el bacheo, el balizamiento, se hacen también cruces seguros, particularmente aquí se hicieron veintitrés murales, de los cuales dos de ellos son parlantes, y también se aplicó pintura en fachadas, alrededor de cincuenta y siete bardas o fachadas, con un promedio de mil quinientos metros cuadrados. En general, hacemos un trabajo que permita que se recupere toda la calle, este programa del camino de mujeres libres y seguras, tiene la finalidad de que así es el modelo que queremos que todas las calles de Iztapalapa se presenten a mediano y largo plazo, este es el modelo de calles que queremos que continúe en Iztapalapa para que permita que todas las calles de Iztapalapa sean seguras. Muchísimas gracias y buenas noches. A continuación llega hasta ustedes el saludo de nuestra primera alcaldesa en Iztapalapa, la licenciada Clara Turgarda Molina. Buenas noches a todos. ¡Viva Clara Urbana! ¡Viva! ¡Viva Clara Urbana! ¡Viva! Estamos muy contentos de poder hacer esta entrega pública de este camino de mujeres libres y seguras. En una avenida muy importante para Iztapalapa, que es Guerra de Restorno. Esta avenida es una avenida como que alguien decía, ancha y neutralizada. Tenemos muchas escuelas en este, es una zona escolar, una zona habitacional, una zona comercial, y entiendo que hubo muchos detalles difíciles, pero por fin se logró recuperar las calles, recuperar las banquetas, y hoy se hace esta entrega pública a todas y todos ustedes. Tienen más de 500 luminarias nuevas. Esto es una, uno de los mejores. ¿Cuántos más grandes tomas? Todavía tenemos. Ah, bueno, es uno de los, de los senderos con más iluminación, porque como tiene un camellón en medio, pues también había que dejarlo bien y que realmente es una calle de entrada que atraviesa la colonia, una de las colonias más grandes de Iztapalapa, que es leyes de reforma tercera sección. Esta colonia tercera, leyes de reforma tercera sección, tiene esta avenida como avenida principal. Así que es una avenida principal, no solo de la colonia, sino de todo Iztapalapa, que une varios ejes, ¿no? Usted el eje 4, el eje 5, y el canal del Moral. Así que es toda una avenida muy, muy grande, que el día de hoy estamos entregándoles a ustedes. Nos da gusto que los vecinos hayan pedido más y más murales. Aquí el compañero de la Territorial nos está haciendo entrega de todos los murales preciosos que se hicieron. Así que primeramente quiero que demos un fuerte aplauso a todos los trabajadores de la alcaldía que hicieron su labor, su gran esfuerzo, y que hoy nos entregan este camino muy iluminado, rescatado. Un reconocimiento a nuestros compañeros de esta dirección territorial y también a los muralistas. Un aplauso a los muralistas. Aquí tienen un equipo de jóvenes en la vista. Acuérdense que el gobierno federal echó a andar un programa que se llama Jóvenes Construyendo Futuro, y estos jóvenes se integraron aquí a la Territorial como parte de su capacitación a aprender a hacer murales. Entonces, al final de un año les dieron cada mes una beca y se prepararon y se capacitaron para ser muralistas. Así que un aplauso a nuestros jóvenes construyendo Jóvenes Construyendo Futuro, que nos han dejado parte, que han dejado a lo largo y ancho de todas esas calles y avenidas de Zapalapa. Fíjense ustedes que ahora tres senderos entregamos cada noche. Cada noche entregamos tres senderos y esto habla del trabajo que se está haciendo en la alcaldía, que no nos da tiempo de hacer entrega de tantos caminos. Y creo que lo mejor que hemos hecho también desde la alcaldía es que las territoriales fueran equipadas, que las territoriales fueran fortalecidas, porque eso nos permite que lleguen a todos lados. Miren ustedes también a nivel de pavimentación. En esta vez, por favor, que nos presenten otro micrófono. Que nos digan qué avenida se va a pavimentar en los próximos días, por favor. Es la calle Calpulalpan, que cruza todo leyes de reforma tercera sección. No va a ser bachío, va a ser encarpetado. Así es, sí. Perdón, dije. Carlos, que se está diciendo esta información que es muy buena. Es una de las más importantes que tiene también la colonia. Es larga, larguísima, y se va a repavimentar toda la calle. Así que eso también a mí me da mucho gusto. Hoy disfrutemos este camino precioso, este camino es dedicado a nuestras niñas, a las mujeres, y a la población. Muchísimas gracias. Los saludo a todas y todos.